Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos equipo? De nuevo Javi, vuestro entrenador del Centro Deportivo Espartales con vosotros hoy para, en un vídeo muy cortito, muy rápido y muy sencillito, explicaros un poco por qué es importante estirar. Muchos vamos al gimnasio para estar mejor, por tema de rendimiento, tema estético, salud, vale. Todo, 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 todo el mundo tiene que estirar, es importantísimo. Muchas veces vamos al gimnasio, entrenamos, innovamos rápido, sé que muchas veces incluso sin hacer algo de nuestra parte principal de la rutina, pero tenemos que calentar y tenemos que estirar también, ¿ok? Tenemos que hacer una vuelta a la calma siempre. Y si no puedes en el gimnasio, cuando tengas un ratito en casa, también debes de hacerlo. ¿Por qué? Porque si solo entrenas, si solo estás todo el rato, por ejemplo, hablo en tema de sala fitness, solo estás realizando ejercicios de fuerza, sin preparar esos músculos, hazlo antes y después, te puede llevar a una rigidez, ¿vale? Una rigidez que esa rigidez la puedes solventar estirando, ¿vale? Preparar el músculo a no simplemente contraer ese músculo en esa dirección, esas fibras, sino que también tienes que estirarlo y para que esas fibras puedan estirarse a la hora de entrenar, a la hora de cualquier acción en tu día a día y que estén preparadas para ello. No que sean fuertes solo en una dirección, no que se contraigan, no que se queden al final acordaditos esos músculos y luego a la hora de estirarse nos pueda llevar a alguna lesión, ¿vale? Que es importantísimo y esto previene muchísimas lesiones, ¿vale? Es importante también para mejorar la circulación. Esto va a mejorar la circulación sí o sí. Circulación nos va a llevar a la hora de estirar, vamos a ganar muchísimo más, vamos a poder ayudar a la circulación de nuestro cuerpo, de nuestros músculos, de nuestra sangre y entonces tenemos que estirar sí o sí, ¿vale? Porque si no, esto puede llevar a una peor circulación y puede llevar de nuevo a lesiones, dolores y demás. Y esto se puede llevar a unas lesiones crónicas que luego es muchísimo más difícil lo que es volver de nuevo a arreglarnos, por así decirlo. Y una cosa tan sencillo como estirar que no tardamos nada, lo que pasa es que nos da más pereza que otra cosa, lo podemos soltar y lo podemos minimizar ese riesgo, ¿ok? También para mejorar el tono y la postura, para ser muchísimo más eficientes, si queremos entrenar y queremos ser mucho más eficientes en un movimiento o sobre todo por tema de salud, en este caso, para mejorar nuestra postura, ¿vale? Por eso muchas veces mandamos ejercicios de estiramiento, pero es que al final el estiramiento es ganar la fuerza en un rango articular, en un rango de movimiento. Entonces, si yo estoy acostumbrado, ya tenéis otros vídeos por ahí atrás que os aconsejo que me miréis, ¿vale? Vídeos de cómo mejorar la postura que los he colgado antes, aquí en nuestro canal. Si estoy acostumbrado en mi día a día a hacer todo delante, a ir hacia delante, a trabajar esta posición, al final se me acorta mi músculo y me lleva a posturas que al final me vayan muchos dolores y voy a ser muy fuerte en esa parte, en esa cadena anterior, pero si no estiro, si no realizo esos movimientos hacia atrás, esos movimientos para ganar esa cadena posterior, me voy a quedar cortadito y al final veo a muchas personas que terminan así, terminan aquí. ¿Y esto por qué es? Esto es porque aunque no vayan a la gimnasia, aunque no entrenen, hay que estirar igual. ¿Por qué? Porque nuestro día a día, nuestro día a día, nuestras acciones, nuestros trabajos y demás, por lo que sea, también nos llevan a esas malas posturas y esas malas posturas se solventan estirando. Siempre se suele decir estirar después de entrenar, pero no pasa nada. Yo os aconsejo, como también os he dicho anteriormente, estirar en la primera hora de la mañana. ¿Por qué? Porque estamos lo más relajados posible. Nuestro cuerpo me va a ayudar a estar en el estado más óptimo para estirar. La primera de por la mañana, te levantas en la cama, estiras y vas a ir muchísimo mejor. No vas a empezar ya. Y además que cuando dormimos también, tomamos posturas que no nos convienen y a lo mejor estamos cómodos, pero por nuestros hombros, lo que sea, tomamos una mala postura para nuestro cuerpo y ya si empiezas estirando, te vas a notar muchísimo mejor. Vas a mejorar la postura, como os he dicho antes, el tono muscular y vas a ganar muchísimo más rendimiento. Tus músculos van a estar preparados para poder entrenar y para poder realizar tu diaria. Justo antes de levantarte, después de entrenar y antes de dormir. ¿Por qué? Por lo mismo, porque vas a estar por la noche igual, lo más relajadísimo. Es algo muy sencillo, es algo muy rápido. Estirar entre 20 y 30 segundos en cada grupo muscular, sobre todo los grandes, los que te veas que trabajas más. No hace falta que estiremos con 100 ejercicios de estiramiento, simplemente lo sencillito, nos va a ayudar a ganar un poquito más de movimiento, un movimiento muchísimo más óptimo y nos va a ayudar a ganar en esa salud que muchos entrenamos por ello. Entonces, siempre los estiramientos los tendremos que realizar. Me da igual cuando lo realices. Hay muchos estudios que cuándo realizarlo de la mejor forma posible, pero es como todo. ¿Cuándo es mejor se entrena? ¿Cuándo mejor se estira? La cuestión es que lo hagas. Todo va a tener sus consecuencias después, pero no pasa nada. ¿Ok? Tienes que estirar igual que tienes que entrenar en tu día a día. ¿Vale? Yo te doy estos consejos, espero que sean útiles, espero que los pongas en práctica y que no solo entrenes, 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 fuerza, fuerza, fuerza y solo contraigas, contraigas músculos sin estirar después. Como te digo, da igual. Estira por la mañana, estira por la noche y estira después de entrenar. No te va a pasar nada. ¿Ok? Y no vas a te dar mucho tiempo. Simplemente, si tienes un poquito de tiempo, va a ser muy útil para ti. Si te ves acortado en algún movimiento o si tienes anziposis que ya hemos hablado anteriormente, eso es lo que tienes que potenciar. ¿Vale? Estiramiento y darle un poquito, soltar un poquito ese músculo a esa cadena anterior. Así que, bueno, si tienes algún problema, alguna preguntita de este tema de estiramientos y demás o cualquier cosita, ya sabes que ahí abajo está en Instagram, mi audiencia deportiva y que podemos ir a arte. Ya queda poco para volver al tín, ¿eh? Así que nos vemos en nada. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.